Ahí sí vamos a todos a decir, ah sí, no fue mucho el monto, pero maté a una persona. Entonces, a veces nos olvidamos de prevenir, Alfredito, y estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo que más falta aquí, yo sé que hay policías que hacen muy bien su trabajo y a quienes les agradezco porque sé que la labor de policía es una vocación muy complicada porque ellos se exponen en su vida. También considero que hay policías que no lo hacen tan bien, hay que ser sinceros. Pero sí siento que falta esa conexión entre la policía y el Poder Judicial para que las cosas hagan bien. A la policía yo siento que ya ese es un punto que no quiere atrapar ladrones porque ese total lo van a largar y el Poder Judicial los larga. Entonces hay esa puja entre esas dos áreas que hacen que los perjudicados terminen siendo los ciudadanos de a pie, los que día a día sufrimos la delincuencia. Gracias, Alfredito. Y qué bueno, y me gusta a mí para debatir, que ya siempre ambas partes. Tuvimos el caso de una ciudadana que Cintia le habían robado, hizo la denuncia a la policía y no sintió que la respuesta sea la correcta. Y también tenemos la llamada de Alfredo, que es un policía y que nos puede dar la otra visión. Porque creo que si hay algo que tenemos que aprender como sociedad, como personas, es a ponernos siempre en el lugar del otro y a escuchar todas las campanas, a escuchar todas las voces para entender algo. Y eso yo creo que es la mejor manera de debatir que podemos tener. Escuchar ambas partes y aprender a escuchar ambas partes, que es algo que por ahí a veces nos falta. Seguimos con llamadas al 212-5353 para que nos cuenten qué modalidades creen ustedes para... ... ... ...